La carrera tiene como objetivo formar al graduado en lo que es las ciencias biológicas en general, para la aplicación de las ciencias directas, pero sobre todo la carrera está focada en la investigación. Y dentro de las ramas de la biología, la Universidad de La Pampa tiene una filiación muy grande con lo que es biodiversidad en general y taxonomía y sistemática de los seres vivos. Al estar abocados o formados principalmente en la investigación, nuestro campo laboral tiene que ver con esto. Puede ser o empresas privadas que investiguen cuestiones biológicas, o lo que generalmente uno aspira, o por lo menos yo lo que aspiro, es una carrera de investigación, en el caso de Argentina, en organizaciones como el CONICET. También tenemos muchísima salida en lo que es cuestiones ecológicas y de conservación, que pueden ser tantos en organismos estatales como en organizaciones no gubernamentales o empresas privadas. Lo que tiene de bueno la Universidad de La Pampa es que es una universidad chica. La relación entre el docente y el alumno es mucho más fuerte y mucho más personal. Entonces eso hace que el profesor pueda llevar el ritmo de cada alumno y no necesariamente sea tan estandarizada la enseñanza. La UNPAM es mi lugar, te invito a que sea el tuyo. La UNPAM es mi lugar, te invito a que sea el tuyo.